Nos controlan, Cari. Nos controlan. El gobierno y las redes sociales nos están controlando. Estoy convencida. Ya vale, muy bien. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Va, Joder? ¿Y eso? ¡Policía! ¡Apártense de la puerta! ¡Orderes del gobierno! Van a ser retenidos e interrogados. ¡La resistencia es inútil! ¡Jorge! Hemos escuchado que han estado difundiendo teorías de la conspiración sobre el control gubernamental y las grandes empresas tecnológicas. Y es nuestro deber proteger a la sociedad de las fake news y cualquier otro tipo de... ¡No, no! Solo teníamos una discusión. Sí, una discusión de pareja. Eh... Solo... Solo... Era una conversación de pareja sobre... Hornillos eléctricos... Para hacer tostadas. Hornillos eléctricos... Para hacer tostadas. Sosten... Sosten... Solares... Solares... Eh... Cari... Esto es ridículo. ¡Nosotros no sabemos nada! Nosotros... Solo... Solo... Solo somos una pareja que... Que intenta mantener la cordura en... En... En esta distopía... Digital... Sí... Mucha... Mucha discusión, sí. ¡Somos una pareja decente! ¡Tenido! Bueno... Sí... Sí... ¡Esto no puede ser legal! ¡Cari, di algo! ¡Cari! ¡Cari! Eh... Buah... Por los pelos. A partir de ahora... Seremos los dueños de nuestros destinos digitales. Es que ni en casa podemos hablar de lo que nos dé la gana. Control. El control que tienen esas grandes empresas sobre nosotros. ¡Cari! ¿Qué? Tenemos que desconectar. Sí. No... No puedo apagarlo. Tengo miedo de quedarme solo. Necesito tu atención constante. ¡Uh! ¡Ahora vengo! Nos podéis llamar Steve. ¿Quiere ver un vídeo de animales graciosos? En 3D. ¿Qué? ¡Mira! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco!